Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles nuevamente en este programa Vida, Sacramentos y Sociedad Que nos da mucho gusto compartir con ustedes Aquí en Radio Cristo Rey Y pues los temas que hemos estado impartiendo Siempre con toda la intención de ayudar, de auxiliar a todas las personas A todos los fieles Con nuestras reflexiones Para que nuestra vida sea más santa Más cercana a Dios Con una mejor respuesta de fe Así hemos estado describiendo la santidad A la cual todos estamos llamados por ser cristianos Y que se fortalece Y que se fortalece y se ayude Se hace más fuerte Más patente En la medida que también participamos De la Sagrada Liturgia en los santos sacramentos Y también nos alimentamos con la palabra de Dios Pero sí especialmente Cuando nosotros tenemos una participación Asidua, constante En la Sagrada Comunión En la Santa Misa Nos confesamos Y estamos siempre procurando estar en gracia de Dios Pero sobre todo recibiendo pues la gracia Nos vemos fortalecidos para una verdadera y auténtica vida cristiana Y esa vida cristiana Desde el punto de vista, por supuesto, de la santidad Una vida santa Una vida que se asemeje a la de Cristo Una vida que testimonia a Cristo Como se requiere mucho en estos tiempos Y así entonces la santidad, por tanto Es lo que hemos estado reflexionando Tiene muchos aspectos Muchas cosas en donde se manifiesta Cuando nosotros somos santos En el uso de nuestras facultades superiores En la lucha contra las tentaciones En la práctica de las virtudes Y en tantísimas y tan variadas circunstancias Que vamos teniendo en la vida Se nos presentan ocasiones muy concretas De parte de Dios Para crecer en la santidad Para ser santos Sea en la vida familiar En el trabajo En relación con los demás En nuestras amistades Y en situaciones límite Difíciles que ponen a prueba nuestra fe ¿Cuánto ahí podemos y debemos manifestar Una vida santa? Una vida de verdadero compromiso con Dios De fidelidad a sus santos mandamientos Una vida concretamente de unión con Cristo Y así esta vida de unión con Cristo De fidelidad a Dios Hoy quería compartir con ustedes Esta vida santa se manifiesta en los cristianos Cuando ellos no ambicionan glorias vanas No ambicionan las glorias vanas Cuando se les presenta la oportunidad De vanagloriarse De creerse más que los demás De ambicionar puestos o cosas por el estilo Un verdadero y auténtico cristiano Hace a un lado eso Hace a un lado esa tentación del demonio Y permanece con el justo valor Que tiene la vida Como es para agradar a Dios Agradar a Dios antes que a los hombres Agradar a los hombres Pues es parte de la misma vanidad Es parte de la misma ambición Que muchas veces corrompe al hombre Por quedar bien con los demás Por quedar bien con los demás hombres Con la familia, con los amigos Se le da tanta importancia A ese quedar bien Por tener un prestigio Tener un puesto, un lugar Y se va haciendo a un lado a Dios Y esto por tanto Es uno de los grandes cuidados Que siempre debe tener todo cristiano Cuando se le presentan las ocasiones De vanagloriarse De obtener ventajas humanas Obtener favores Obtener prestigios Alabanzas humanas Es cuando el cristiano Debe ser muy cuidadoso Ahí cuánto nos tienta el demonio Para que dejándonos llevar Por esa ambición de las alabanzas De las aprobaciones humanas Entonces vamos perdiendo Fidelidad a Dios Ahí se va comprometiendo Y condicionando Nuestro verdadero testimonio cristiano Y por eso Por quedar bien Por las alabanzas humanas Pues empieza uno a ser infiel Empieza uno a hacer a un lado Los mandamientos divinos Y la vida cristiana Ya se hizo nada Y esto entonces decía Por eso una de las manifestaciones Muy concretas Muy claras De que una persona Está tratando de vivir Una vida santa Es que el mismo Está comprometido Que en cuanto se le presenten Las oportunidades De las vanaglorias Y de las De quedar bien con los demás El mismo está comprometido A que no cederá No hará caso No será más importante Para él Sino única y exclusivamente Darle gloria a Dios Verdad Agradar a Dios Eso es lo más importante Para él Bueno entonces Así por eso Vamos explicando Un poquito más esto Verdad Dice No ambicionas Dice Cristo Nuestro Señor Yo no vine a ser servido Sino a servir En uno de los textos De los evangelios Él expresa claramente Yo no vine a ser servido Sino a servir Y entonces Ese es el gran ejemplo Y en el que Se basa pues Esta llamado A la santidad Si de veras Queremos ser santos Va a ser muy importante La humildad La humildad De servir Servir siempre A los demás Siempre A eso venimos A este mundo Ese es el ejemplo De nuestro Señor Jesucristo Y por tanto Ese es un llamado Muy fuerte Y de mucha Autenticidad cristiana Para nosotros Ser santos Será entonces Manifestar Claramente Nuestro Sincero deseo De servir Y no De que nos sirvan Servir Por tanto Ayudar A los demás Que nuestro tiempo Se desgaste En los demás Que nuestros recursos Y todas nuestras capacidades Siempre estén Al servicio De los demás Sobre todo De su salvación Y no El tener Un lugar O un puesto Para que me sirvan Estar esperando A que me alaben Estar esperando A que me Que hablen Mal de mí Estar esperando Que yo esté Muy presente En el valor Más importante O la valoración Más importante Por parte De los demás Si no me valoran Si no me toman En cuenta Pues entonces No voy a servir No voy a ayudar No voy a hacer nada De lo que debo de hacer Porque no me Porque no me Me hacen caravanas Porque no me hacen Este Reconocimientos Pues entonces Por eso no voy a servir Y ahí es donde el cristiano Se encuentra En ese aprieto O deberas Seres cristiano Y vas a seguir sirviendo Aunque no te alaben Aunque no te agradezcan Y aunque no te No te Te nombren Y te den honores Vas a servir Aunque no te den eso O Simplemente Vas a dejar De ser cristiano O no No dejar Si no No vas a ser Auténtico cristiano Y vas a preferir Que porque no te dieron Como una alabanza Pues entonces Vas a dejar Ese servicio Y vas a esperar A que te vuelvan A rogar ¿Verdad? Ese es totalmente Contrario A la actitud De Jesús Jesús es humilde Y él Lo alaben O no le alaben Lo reconozcan O no lo reconozcan Él vino A salvar A los hombres Él vino A entregar su vida Y eso es lo importante ¿Ven hermanos? Esto entonces Nos ayuda a concentrarnos En el verdadero Valor De nuestra fe ¿Cuánto nos distraen Entonces las vanaglorias? Las vanaglorias Eso Santo Tomás Y algunos otros autores Teólogos Nos enseñan eso Son motivos Grandes Desgraciadamente Que nos distraen Nos desconcentran Del verdadero valor Que tiene la vida Del verdadero valor Que tienen las cosas Cuando yo estoy decidido A ser un buen sacerdote Cuando yo me ordené Con la intención De salvar Y de ayudar A salvarse A las almas Satanás Me va a atentar Con las grandezas Humanas Satanás Me va a atentar Con los Digamos Las alabanzas Humanas Y me va a atentar Tanto Que entonces Puedo a veces Distraerme Tanto En la búsqueda De esas alabanzas Que ya no voy a servir En lo que debo De servir Mi ministerio Se desviará Hacia la búsqueda De cosas Que no tienen Importancia Para dios Y que si Tienen importancia Para los hombres Estaré Tomando en cuenta Esas Esas caravanas Y esas cosas Que son meramente Humanas Y me desconcentraré Y me desconcentraré De lo que Verdaderamente Dios me está pidiendo Y así como lo digo De un sacerdote Lo digo De un laico O de cualquier otra persona Que está al servicio De Dios Pero que por vanagloria Pero que por vanagloria Abandonará Aquello que debe De hacer O se desconcentrará Por las tentaciones Del demonio De la vanagloria ¿Verdad? Y entonces decía Es tan atractivo Esto Que por eso De ahí se vale Satanás El espíritu del mal Para distraernos Para llevarnos Por los caminos Que no tienen importancia Por los caminos Que nos dejan vacíos Que no son Verdadera vida Que no son La verdad No son La santidad Por los caminos Que desgraciadamente Son superficiales Y por la superficialidad Pues entonces Nuestra vida Acaba Simplemente En la infidelidad ¿Verdad? Se acaba siendo infiel Se acaba dando Dando importancia A lo que no la tiene Y no dando importancia A lo que verdaderamente Lo tiene ¿Verdad? Y entonces Al desconcentrarnos Por eso Nos hacemos grave daño Permitimos Que nos hagan Tanto daño Las vanaglorias Las alabanzas Los honores Y las cosas La fama Y esas cosas Que realmente Son totalmente Secundarias ¿Cuánto entonces Los cristianos Manifestamos pues Una verdadera santidad Cuando Estamos atentos A la palabra de Dios Cuando vamos Al asunto fundamental Del llamado de Jesús Cuando seguimos Verdaderamente Su ejemplo Y Vamos haciendo De nuestra vida Una vida Verdaderamente Cristiana Una verdadera Una vida Verdaderamente Santa ¿No? Y de esto Está Y debería estar Hecha Y debería estar Impregnada Nuestras comunidades Cristianas Donde todos Verdaderamente Estuviéramos Concentrados En lo que Debemos de hacer En lo que Debemos ser O manifestarnos Como cristianos Y así Los cuerpos De fieles De fieles Verdaderamente Fieles Al Señor Pues Cuánto bien Hacen a la iglesia Grupos unidos Consejos parroquiales Comprometidos Sacerdotes Bien unidos Presbiterio Que trabaja Unido con el obispo En el objetivo Común Y único Que es En la salvación De los hombres ¿Verdad? Y así Como nuestra iglesia Pues manifiesta Verdadera santidad Verdadera Este Frutos Eficacias Pastorales Cuando Tenemos mucho cuidado De no dejarnos llevar Por estas grandes Distracciones Que son tan Atractivas Y que Acaban corrompiendo A las personas ¿Verdad? Estas distracciones Humanas Que son las vanaglorias Que acaban Empañando Y haciendo Al contrario O sea Llevando a que El ministerio Y la misión De la iglesia No se vea Se esfume Se pierda Y a veces Pues tampoco Sea eficaz ¿No? Nosotros como Verdaderos siervos Del Señor Por eso Él nos da ese ejemplo Yo no vine A ser servido Sino a servir Y así El servicio Verdadero En la iglesia La diaconía Que tanto Hace bien A la iglesia La diaconía Realizada por los laicos Por los sacerdotes Por el obispo Por todos los fieles Comprometidos Pues es una diaconía Que se alimenta De la gracia De Dios Una diaconía Que participa De la gracia De Dios Y se conserva Con toda sinceridad Con toda autenticidad Se conserva Santa Una diaconía Que es servicio Servicio generoso Servicio desinteresado Servicio constante Servicio inteligente Servicio programado Planeado Bien Llevado a cabo Desde una concentración Desde una Un trabajo pastoral De conjunto Entre unos con otros Conscientes De que todos 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 Somos servidores De Cristo Y en él Y con él Servidores de los hombres De las personas Que necesitan De la salvación ¿Verdad? Así pues Decimos Con nuestro tema Los cristianos Santos No ambicionan Las glorias vanas No las andan buscando ¿Verdad? Recordemos que La ambición Quiere decir Esa pasión Desordenada De querer Alcanzar fama Y honores Pasión desordenada Esa es la ambición ¿Verdad? Es la pasión Desordenada Es una pasión Toda pasión Es algo Digamos Un tanto Como Como bueno Pues es pecado Pero la pasión misma Indica una tendencia Que tenemos todos Nos gusta eso Nos gusta Tendemos a eso Tenemos una naturaleza Pecadora Que quedó Pues como tendiente A distraerse Y a ambicionar O a querer cosas Que en momento dado Son un desorden El orden El orden está En el honor El amor propio Este Equilibrado Nos amamos Como es debido Nos amamos Nos queremos Equilibradamente Ecuánimamente Y por lo tanto Pues ni más Ni menos De manera Que así como Lo creemos De nosotros Y lo vemos De nosotros También se lo pedimos A los demás Hay unas alabanzas Si que me alaben Lo que quieran Pero yo sé Lo que valgo Yo sé Quién soy ¿Verdad? Así entonces El desorden está En que O nosotros mismos Lo fomentamos O dejamos Que se nos fomente Cuando las demás Personas empiezan A alabarnos Vamos a seguir Explicando esto Muchas gracias Volvemos en un momento Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y sociedad La diferencia Eres tú La diferencia Somos nosotros Porque no importa El género musical Las mejores Concentraciones Musicales Artistas Y personajes Están en Detrás de Ya sabes Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Servicio Inmobiliario Ferval Te ofrece en la zona Más confortable Rodeado de la naturaleza Y de mayor Plus Valián León Terrenos en Comanjilla Con vista directa A la presa De 200 metros cuadrados Precio De 135 mil De contado A 3 pagos Escrituración inmediata Con servicios Entrega inmediata De tu terreno A 3 minutos Del eje metropolitano Y carretera A Comanjilla Zona privada Con barda Y malla perimetral Caseta de vigilancia Con videovigilancia Y circuito cerrado Entrada de acceso Automatizado Paisajes Y vistas Panorámicas A 100 metros De la presa Facilidades de pago Hasta 100 meses Promoción de pago De contado riguroso Del 7% de descuento Sobre precio de contado Promoción válida Hasta el 1 de octubre Del 2022 Informes al teléfono 477-143-4479 Ferval Liderazgo inmobiliario Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Aquí estamos De regreso Con todos ustedes Hermanos Nos da mucho gusto De conversar Con ustedes Estas cosas Que A todos nos sirven ¿Verdad? Decíamos entonces Que La ambición ¿Verdad? Para explicar un poco Más esto Que estamos Estamos tratando La ambición Como una pasión Desordenada ¿Verdad? Esto supone Que nosotros Nos reconocemos Como personas Que De por sí Tenemos La La posibilidad De la pasión ¿Verdad? Apasionarnos Por algo Y la pasión Relacionada También con el instinto Con Lo que es Pues Una de las partes Fundamentales De nuestro ser humano Nuestros sentimientos Nuestra Los razonamientos Que tenemos En fin Todo en conjunto Sabemos nosotros Cómo somos Susceptibles De dejarnos llevar Precisamente Por el instinto O Nos dejamos llevar Por la pasión ¿Verdad? Si Una cosa Que nos atrae Mucho Y que De pronto La probamos Pues Alcanza A Atraparnos O sea Nos alcanza A atrapar Nuestra voluntad Llega a suceder Entonces Que Que la voluntad Se hace Ciega Poco a poco Si Si hay una Moderación Desde un principio Probablemente No sucederá Nada Y si sabemos Manejar Esa pasión Con cuidado Pues Ahí estará Controlada Pero cuando La pasión La pasión La alimentamos Le damos Lo que pide Y Nos Enfrascamos Y nos Embriagamos En esa pasión Entonces El efecto Que nos va A producir Es Una especie De esclavitud ¿Verdad? Una especie De Mal hábito De modo Que Esa propensión Que de por sí Ya teníamos Se va A convertir En una Propensión O en una Tendencia Incontrolable Una tendencia Incontrolable Que Se va A traducir En actos En acciones Que se van A repetir Constantemente Y sobre las cuales En un momento dado No vamos a poder Controlar No vamos a poder Tener fácilmente Un control De la inteligencia De la razón De las razones Por las cuales No deberíamos Dejarnos llevar Por aquello Y así Por más Que los demás Nos digan Incluso calladamente O solitariamente Vamos nosotros A estar fomentando En nuestro interior Vamos a estar fomentando Esa pasión Desordenada ¿Verdad? Y así Maquinando En el interior Yo quiero ser esto Yo quiero tener esto Yo quiero ser alabado Yo quiero ser Este Este Encumbrado Porque yo quiero esto Porque yo quiero aquello ¿No? Y entonces A nadie se lo decimos Pero vamos Admitiendo En nuestro interior Una pasión Desordenada De un amor propio Exagerado Me quiero tanto Pero Aunque yo sé Que no sé esto O no soy esto Pero yo quiero eso ¿No? Quiero que los demás Me alaben por esto Aunque no lo tengan O si sí tengo Algo O un poco Solamente Voy a aspirar A eso Entonces Se me convierte En una pasión Una pasión Desordenada Que Precisamente No tiene un control No No está puesta En su lugar Donde debe de estar ¿Verdad? Es decir Esa pasión Llega entonces A convertirse Pues en En mi dueño En mi señor En mi dueño Y entonces Ya no soy yo El que decide No soy yo El que El que Dice lo que se debe De hacer Bueno Claro No estoy diciendo Con esto Que ya no se es Responsable Si siempre Somos responsables Aun cuando se trata De una pasión Somos responsables De nuestros actos Pero si es cierto Que de todas maneras Precisamente Cuando recapacitamos Es que yo ya no quisiera Hacer esto Nos damos cuenta De que aunque queramos De todas maneras La pasión Nos va a seguir Empujando Nos va a seguir Empujando Nos va a seguir Llevando por el mismo Camino Y eso nos producirá Siempre Siempre Pues un malestar Caídas A veces hasta Delitos Hasta cosas Que van a ser Graves Para nuestra persona Y para los demás ¿No? Entonces Cuanto nosotros Somos instruidos Por la doctrina De la iglesia Por también Por la sana ética O la sana moral Para saber controlar Para saber Detener a tiempo Nuestras propias pasiones Y aquí esta pasión Desordenada Del propio ego De la propia alabanza De un amor Desordenado De sí mismo Pues entonces Es una de esas Grandes distracciones Que les decía Que nos desconcentran De lo que deberíamos De ser Y que se van metiendo Y van Introduciendo Su influencia Estos pensamientos Estos deseos Esta pasión Movidos por la pasión Va entonces Provocando en nosotros Un desorden De modo que Si antes Estábamos haciendo Las cosas Con una buena intención Pues Desprendidamente Ahora las vamos A empezar a hacer Con otra intención Torcida Y esa misma intención Torcida Hará que poco a poco Este Vayamos haciendo Al querer hacer Las cosas Por esta pasión Pues empecemos A dejar De valorar Lo que originalmente Empezábamos ¿No? Y sí El puesto El lugar Pues ese es El que se busca Pero ahora ya A través de Amiguismos A través de De quedar bien Con fulano Con sultano Y perengano Y el verdadero bien La sinceridad Y la autenticidad Del compromiso Con cristo Se va a venir Abajo ¿Verdad? Decía pues esto Poco a poco Y es entonces El querer Alcanzar fama El querer hacer Las cosas Por los honores ¿Verdad? Por las glorias Vanas Por la vanidad Para que digan Para que Y entonces Todo esto Ya lo hemos comentado También Producirá en nosotros Una gran tristeza Si no tenemos Esas glorias Producirá en nosotros Un gran desastreo Ánimo Si no resultaron Las cosas Como nosotros Decíamos O queríamos Pero entonces Ahí descubrimos Que si Igual Si no se logran Las cosas Pues se lograrán Después No pasa nada Pero si ya Tenemos la ambición Aplicaremos Desgraciadamente Ahora Violencia Agresividad Crítica Molestia Tristeza Falta De entusiasmo En lo que estamos Haciendo Y entonces Ahí viene Precisamente La El problema Que provocan En nosotros El desconcentrarnos Del verdadero servicio Desinteresado Que Cristo Nuestro Señor Nos da ejemplo ¿Verdad? Y que es En lo que Se manifiesta Claramente Una vida santa No ambicionan No ambicionan Glorias Vanas Y que bueno Que entonces Un cristiano No ambiciona Esas glorias Vanas No se deja Llevar Por la pasión De los honores Etcétera Y que bueno Y que bueno Que conserva Su servicio Desinteresado Y generoso Y ahí Cuando lo hace De esta manera Si no ha caído En la pasión Que bueno Su vida es santa Pero si Ha caído O sea Ha estado Dejando llevar Pero está luchando Contra esa pasión Ahí es donde Se va a manifestar Su vida santa Es donde Se va a arrepentir Va a confesarse Va a reconocer Que no está Correctamente actuando Y se Impondrá Grandes sacrificios Para lograrlo Ahí estará La vida santa De esta persona Que poco a poco Irá logrando Escalonar O caminar Hacia una vida Verdaderma Santa Llena de humildad Llena de generosidad De desinterés En las famas Y todas esas cosas Pero si de un Gran interés Auténtico Y generoso De alabar a Dios De que Dios Sea el alabado Dios sea el Digamos El honrado Dios sea Quien reciba Las glorias Y los aplausos Sea Dios Y no Uno mismo Verdad Así pues Entonces Se trata de la Jactancia De la presunción De hacerse Uno presumido Hacerse uno El orgulloso Se trata Uno De buscar Que lo alaben O alabarse A sí mismo Cuando uno Habla Un montón De alabanzas A sí mismo Y un montón De requerimientos De que me tengan Aquí Y todo eso Entonces Es dirigir La gloria Que Dios Merece Dirigirla A uno mismo Y ahí ya Se traicionó El evangelio Ya se traicionó Y se hizo A un lado El gran objetivo De toda una Vida cristiana Al servicio De la adoración Y de la alabanza A Dios Entonces Fíjense hermanos Por eso Detrás de todo esto Podemos nosotros Ver Como para La vana gloria Está muy claro Que el espíritu Del mundo Trabaja mucho En esto O sea Nosotros somos hijos Vivimos en este mundo Somos gente Que caminamos En este mundo Influidos Por las realidades Sociales Por el modo Como se vive En el mundo Y aquí mucho Está la causa Que siendo nosotros Personas Susceptibles Y manejables En este sentido Para despertar En nosotros La pasión De la vanagloria Pues entonces Es bien fácil Que aquellos Que en el mundo Fomentan esto Nos atrapen No es solamente Que nosotros Tenemos la tendencia Sino que el mundo Fomenta la tendencia El mundo Fomenta la pasión Y este es uno De los grandes Logros Y de las grandes Eficacias Que existen En el mundo Porque Tratando Con seres humanos Con deseo Y hambre De jactancia Hambre De presunción Y de alabanzas Y de honores Pues entonces Eso es lo que Ofrece el mundo Quieres tener honores Quieres tener fama Quieres tener Alabanzas Pues vente conmigo Yo acá te lo voy A dar todo Acá Pero el precio Es que te Que hagas esto Que hagas aquello Que abandones tu fe Que abandones Tu seguimiento De Cristo Y que Simplemente Nos obedezcas Pero vas a tener Todo Y esa era la tentación De Satanás A Cristo Nuestro Señor Verdad Déjate caer De aquí del templo Y verás Como van a venir Los ángeles A sostenerte O Le dice Te doy todo el mundo Te doy todas las riquezas Del mundo Todo Todo Verdad Entonces Pero Póstrate Y adórame Entonces Esa es la gran tentación De la vanidad Del mundo El mundo Que fomenta esto Con todos sus aparatos Que decía Pues si Es bueno el mundo Tiene una bondad Natural El mundo Con las promociones De lo que hace Hay cosas muy interesantes Muy valiosas Donde el mundo Verdaderamente Es un espacio Muy digno Para nosotros En muchos aspectos Las profesiones El desarrollo De la propia vida La paz La concordia El progreso La cultura La misma religión La convivencia humana La diversión El deporte Las ciencias políticas Los gobiernos En fin Son tantas cosas Tan hermosas Que en sí Como espacio Ofrece el mundo Para la realización De las personas Que realmente Por eso el mundo Tiene mucho de bondad ¿No? Pero Allí está Este mundo Que tiene muchas cosas buenas Igual también Tiene esa parte negativa De invitar Y de fomentar El espíritu Invita mucho Y fomenta La presunción La alabanza La búsqueda De la jactancia Del orgullo Del creerse Más que los demás Las famas Los honores Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque precisamente Ahí está en sus manos En el mundo Existe la posibilidad De la fama A través de los medios De comunicación A través de las redes sociales Puede una persona Obtener mucha fama Sea una fama negativa Como una fama De mucho prestigio ¿No? Entonces Ahí está O sea Es un lugar Un espacio El mundo Donde se puede Fomentar Y se puede Atraer A las personas Para que las cosas Las hagan Por la fama Las cosas Las hagan Por esto A lo mejor Puede haber Una buena intención ¿Verdad? Pero ahí es donde La maldad humana Entonces utiliza De los De los Medios Que utiliza El mundo Para entonces Fomentar Y A veces Poner muy por alto Ciertas cosas Que no son Los valores Por ejemplo En nuestro caso No son los valores Del evangelio Entonces ahí ¿Cuánto por eso El Señor Nos invita A tener mucho cuidado Con el mundo Ahí en su En su oración Última En el capítulo 17 De San Juan Lo dice ¿Verdad? Ellos No son del mundo Se quedan en el mundo Pero no son del mundo Y ya el Señor Ahí está diciendo Claramente Cuál es Su mentalidad Y su advertencia De nosotros Hacia el mundo Vamos a un descanso Vamos a un corte Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y sociedad Grupo Apoyo Adultos Mayores Hace Proyecto Ecológico En Preconstrucción Cabañas para Habitar Solo Adultos Mayores Ten la tuya Y réntala Prepara tu futuro Sorpréndete Conoce todo el proyecto Información personalizada Al 477-712-8837 477-331-0768 477-272-2590 Y 477-262-8441 Tu mejor adquisición heredable La novela Son letras al viento Ya sabes que puedes jugar Todo lo que tienes El cuento Son letras al viento En ese momento El cuervo estaba picoteando El queso que había puesto En la rama La ciencia Son letras al viento La poesía Son letras al viento No escucho mi voz Solo un eco En el horizonte Son letras al viento Que alcanzamos para ti Y te las mostramos De las manos De sus autores De las editoriales Y de los propios lectores Todos los sábados A la una de la tarde Claro Por Radio Cristo Rey Ya regresamos Con más de vida Sacramentos Y sociedad Si aquí estamos Nuevamente pues Como decíamos Ese lugar Ese espacio Donde se fomenta Precisamente la ambición Puede ser el mundo mismo Donde si hay muchas cosas Muy valiosas Es en nuestro espacio Donde nosotros vivimos Pero cuanto cuidado Debemos tener Porque el mismo mundo Que tiene todas las posibilidades A veces sin querer Pero a veces también Con mala intención De fomentar la ambición ¿Verdad? Entonces ahí nosotros Los cristianos Precisamente que debemos Distinguirnos Como personas santas Que no ambicionamos Las glorias vanas Cuanto debemos Sustraernos Constantemente A esas invitaciones Del mundo ¿No? Jesús pues Les decía Lo dice muy claramente No son del mundo Se quedan en el mundo Pero no son del mundo También el mismo dice Yo no soy del mundo Yo no soy de este mundo ¿Verdad? Entonces La santidad Que Jesús imprime En nosotros A través de los sacramentos A través de su palabra Etcétera Pues es una santidad Que también nos hace Un tanto apartarnos Del mundo Los anacoretas Los monjes En su tiempo Y en otros siglos Y hoy todavía Pues se siguen Apartando del mundo Es un apartamiento Del mundo Como una sugerencia De Una sugerencia Espiritual Para saber Sustraerse A esa influencia Del mundo ¿No? Pongamos por caso ¿No? Las Bueno Aquí ya estaríamos Entrando también A todo ámbito De pecado Que se ofrece En el mundo Aunque nuestro tema Va por el lado De las ambiciones Pero el apartamiento Del mundo Básicamente Por parte De los De los Anacoretas O de los Monjes ¿Verdad? Los eremitas Pues es eso O sea Apartarse del mundo Porque el mundo Con todas sus Ventajas Me invita Al pecado O básicamente Me invita A la jactancia Me invita Me invita A la vanidad A vivir Para la gloria Personal Para mi gloria Cosas que me hacen Tanto daño Y que contradicen El espíritu Cristiano ¿No? De modo entonces Que por eso Me aparto del mundo Para no tener Para no participar En esas ambiciones Como puede ser Las riquezas Tener dinero Ganar mucho prestigio Es El mundo Presenta siempre El Digamos El ámbito Del siglo Es lo que se llama Las ventajas Del siglo ¿Cuál es la moda En este tiempo? ¿Cómo se viste La gente? ¿Qué es lo que Se permite Socialmente? ¿Cuáles son Las cosas Que valen Para el mundo? ¿Cuál es la mentalidad Del mundo? ¿Qué es lo que vale Para el mundo? ¿Y qué es lo que vale Para Dios? Entonces Por ejemplo Nosotros ahora Vemos ¿Qué es lo que vale Para el mundo? Por ejemplo En relación Con la vida Lo que vale Para el mundo En general Pues es Por ejemplo Eso que decíamos Mi cuerpo Es el que vale O mi decisión Mi verdad Si mi verdad A mí me dicta Que yo Soy maltratada Soy violada Y entonces Pues esta es mi verdad Y yo tengo Que defender mi verdad Pero luego Está la verdad superior Que ese ser humano Que va en mi vientre Pues merece vivir Aunque haya sido Engendrado En una situación Tan vergonzosa Tan dolorosa Como esta ¿No? Entonces ahí Chocan estos valores ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer nosotros Ante un valor Tan grande Como es el de la vida Que no se puede Quitar la vida A ningún ser humano Sea quien sea Y bajo la condición Que haya sido Engendrado Tiene derecho a vivir ¿No? Entonces ahí Como la mentalidad Del mundo Es la vanagloria Del mundo La costumbre El modo de pensar Del mundo Será Que mi cuerpo Pues Primero Que mi cuerpo Es mío Es mío Y yo decido Sobre mi cuerpo Y que nadie Me imponga Nada Sobre mi cuerpo ¿No? Y así puedo yo Tatuarme Puedo hacerlo Y usarlo Como yo quiera ¿No? Entonces Esta mentalidad Influye a veces Tanto en los cristianos Que muy pocas veces Ya ellos Aspirarían Pues a A sustraerse De esas mentalidades Que tanto Desde el momento dado Le harán daño Para que Se lleguen A llamarse Hasta Damas católicas Por el aborto Justificando Sus mismos Criterios ¿No? Cuando son criterios En un momento dado Que contradicen Profundamente Estas verdades Tan grandes Por ejemplo Del respeto A la vida Y así Salir a las calles Y Proclamar Que nos dejen Nos respeten Nuestro derecho A decidir Sobre nuestro cuerpo Pues llegan a ser De un gran eslogan De una gran importancia Que todo mundo Respeta ¿No? O que las mismas Leyes Ya por ahí Van Supuestamente Respetando O tomando en cuenta Y todo esto Entonces La mentalidad Del mundo Decía Bueno Esto Tiene algo Del orgullo Algo De la vanagloria De las personas Que le dan Más importancia Al cuerpo A estar bien A que no quiero Sufrimientos No quiero No quiero una criatura O algo injusto Que servir a Dios Se le da más importancia A esto O a otras cosas O a una justicia Entendida Desde una manera Meramente Subjetiva Sin pensar En los derechos De otros Como sería El derecho Del niño Y entonces Pues viene A prevalecer La vanagloria A prevalecer La ambición O a prevalecer La mentalidad Del siglo Como decía Pues igual Las modas La forma De vestir El pecado Al que se mueve A otros Por la Por la falta De modestia Por la falta De pudor ¿Verdad? Ahí se mezclan Muchas cosas Pero ese es El espíritu Del mundo Es la propensión Interna A la ambición A los honores A la gloria La ambición La propensión A los puestos El puesto Las dignidades El tener dinero El tener riqueza Esa es la mentalidad Del mundo Los placeres Estar a gusto Y si no tienes Estas vacaciones O no tienes Estas ofertas O estas Estas Cosas De oportunidades Pues entonces No vales nada No eres nadie Y por tanto Pues no No tienes Derecho A esto A aquello Y así Se van formando Hasta grupos Grupos De que compaginan En estas mentalidades Se defienden Con estas mentalidades Y se va Convirtiendo Entonces En un mundo Donde solamente Valen las personas Que piensan De esta manera O Igual Pues un mundo Dividido De unas formas De pensar Contra otras Pero finalmente Esto es lo que Lo que hoy Nos advierte De acuerdo a este tema La santidad Del cristiano Que debe ser Una santidad Que exprese Desde la misma Intención Del corazón De no aspirar A las glorias Vanas A las vanaglorias Y a las ventajas Del siglo A las modas Y a todo lo que El mundo Sugiere ¿Verdad? Y que Las pierdes Las haces menos Te desprendes De ellas De esas posibilidades Por amor a Dios Te desprendes De todo ello Y de alguna manera Te vas al desierto Al desierto De tu austeridad Al desierto De una vida Austera De una vida Sobria Donde No 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 te No agarras O tomas Todas las ventajas Que se te ofrecen Que luego Van inflando Tu yo Lo van inflando Tanto Que luego Se la cree Se cree digno De muchas cosas Y que Por lo mismo Se va apartando De los demás Los va despreciando Y los va tratando Con prepotencia ¿No? Bien Entonces ahí Se concatenan Muchas cosas Que luego Redundan En la falta De caridad Con el prójimo ¿No? Estas solicitudes Pues del mundo Y esta mentalidad Del mundo Produce en nosotros Pues lo que se llama La ira La impaciencia Porque no tengo esto Porque no tengo esto Los honores Pleitos Guerras Provoca envidia Provoca El suicidio Provoca Muchas inquietudes Y desconfianzas Entre los seres humanos ¿Verdad? Y así Entonces Los ánimos Entre los cristianos Que debería Va ganando terreno Y aquellas personas Que deberían de ser santas Pues no lo son ¿Verdad? Y a veces No digo que sea tan sencillo Pero si en una cosa Que empezó Desde un corazón Que debería Descontaminarse De las ambiciones Y otras cosas No lo hizo a tiempo Y ya después Es muy difícil Quitarle a esa persona Pues esas mentalidades Y ese acuerdo Y contubernio Con la mentalidad Del mundo Vamos a un descanso A un corte Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas, sacramentos Y sociedad Quitarleón Presenta En la Comisión Diosesana Para la Pastoral De la Comunicación Tenemos medios masivos Donde puedes dar a conocer Tus productos Y servicios En el Semanario Gaudium Te ofrecemos Anuncios Publi-reportajes Y entrevistas En un medio Impreso y digital Por lo que podemos Llegar a miles De personas En Radio Cristo Rey A través de Facebook Y YouTube Y nuestra página Web de Radio Transmitimos Tus anuncios Comerciales Entrevistas Eventos en vivo Y publi-reportajes Somos un equipo profesional Dedicado a la comunicación Del diario Acontecer En la Diócesis de León Que comprende Nueve municipios del Estado Estamos para servirte Eliges a tu familia Ellos son Un regalo de Dios para ti Como tú Lo eres para ellos Porque la familia Es muy importante Queremos dedicarle Un espacio Para conocer Más sobre ella Cómo afrontar Los problemas Buscar la unión Y solucionar Las dificultades Este es Tu programa Nuestro espacio familiar Conducido Por el Padre José Refugio Ávila No te lo pierdas Todos los martes A las 12 del mediodía Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Bien Nuevamente aquí estamos En nuestra parte final Parte ya final De nuestro programa Donde estamos pues comentando Y profundizando Sobre ese llamado Que Cristo nos hace A una vida sencilla Una vida en la cual Nos desprendamos De las vanidades De las glorias del mundo Y sobre todo Nos pongamos a servir A los demás Servir en la iglesia Es tan bonito Es tanto necesidad Que hay De servidores Verdaderamente Desprendidos De sí mismos Que no sean Jactaciosos Que no sean Ventajosos Personas pues Que verdaderamente Estén buscando El bien de los demás Desde el mismo Sacerdote pues Hasta los fieles Más sencillos Todos mundo Debemos de tener Este compromiso De evitar La jactancia Evitar la vanagloria Y ponernos a servir Como Cristo Sirvió ¿Verdad? Y sí Entonces En el fondo Pues estamos En la raíz De todo esto Es la mentalidad Del mundo Que premia Muchísimo A todos aquellos Que se le entregan Para ir en pos De la vanagloria De la fama Del orgullo Personal ¿No? Y entonces Pues Como cristianos Tenemos el llamado A tener Tener el cuidado De luchar De estar al pendiente De no dejarnos Llevar por el espíritu Del mundo ¿Verdad? De estar Estar al pendiente De revisar Nuestra vida Revisar La lucha Que se nos Sugiere pues De parte De Dios Subordinar Los valores Relativos Al único Valor Absoluto Que es Dios ¿Verdad? Por ejemplo Por ejemplo El domingo Pues el domingo Es importante Y es Dios Es el primero Y no mis Mis comodidades O mis diversiones ¿No? Recuperar La capacidad De oponernos De ser críticos Ante las cosas Que nos presentan Ambición ¿Verdad? Esa capacidad De estar despiertos Cuando alguien Nos está Tratando De atrapar Con sus Con sus Invitaciones No sé Hay veces Que Digo Hasta en cosas Tan sencillas Como el mismo Gasto ¿No? ¿Por qué Vamos a gastar En una cosa Que es superflua Una cosa Que no tiene Importancia Pero esa cosa Se va a comprar Por vanagloria Para presumir A mis familiares Que nosotros Si tenemos Un coche nuevo Pero no era necesario Entonces Hay veces Pelearán Los esposos Porque Uno piensa De forma Del mundo Y otro Piensa Desde el evangelio ¿No? Pero es que Es que Es que Y es que Y ahí Esas dos mentalidades Distintas Chocarán tanto Que hasta vendrá Un divorcio Y por una cosa Tan sencilla Vendrá Una razón Que se le dio Tanta importancia Que no la tenía Pero que ahí Están esos hijos Sin padres Por la jactancia Por la vanagloria De querer tener Una cosa Que no se podía tener ¿No? Entonces el dinero Se gasta Necesita ahorrarse Para gastarse En lo que verdaderamente Necesario Pero ¿Por qué se tuvo Que gastar en eso? Y viene la respuesta Por la vanagloria No era necesario Y luego ya andamos Todos endrogados ¿No? Y ahí cuando Sabemos nosotros Revisar Y recuperar La capacidad Crítica Pues entonces Estamos teniendo Muy buenos logros De modo que Nos vigilamos Nos vigilamos A nosotros mismos Tanto en eso Que decía ahorita De las opciones Que hacemos Como también En las actitudes Que tenemos Con los demás Si están cargadas De soberbia De soberbia De orgullo De un trato prepotente Hacia los demás ¿Verdad? Por eso también En el fondo Hay que reconocer Que todo esto Se debe a la soberbia Soberbia Que en las sagradas escrituras Lo vemos nosotros Muy claro Cuando Satanás Pues desobedece a Dios ¿No? Como que ahí está El origen de todo El mal Del pecado Está en la soberbia Que destruye La humilde sumisión A Dios Y la obediencia De la criatura A Dios Cuando el hombre Entonces Se sobrepone O se pone Por sobre Dios O quiere Jactanciosamente Adorarse a sí mismo Y pues empieza Entonces a desobedecer Empieza Y ahora Nada más confía En sí mismo ¿No? Esto decía Entonces Lo vemos claramente En esa iniciativa Que tiene el hombre El primer hombre Cuando allá En el Génesis Se presenta La invitación De Satanás A la soberbia ¿Verdad? No le crean A Dios Ustedes serán Conocedores Del bien Y del mal No es cierto Que Dios Que se van a morir O les va a pasar algo Sino que lo que Dios Quiere es que ustedes No sean como Él Dios lo que quiere Es que no se acerquen A Él O no sean como Él Y es todo lo contrario Lo que Dios quiere Es que los hombres Sean como Él Pues son sus criaturas ¿Cómo no va? Pero entonces La importancia Que Dios le está dando Para que sean como Él Es la humildad Es la sencillez Es el amor Sobre todo Esa es la semejanza De Dios El amor Ven La distorsión Del demonio Está en la jactancia Lo que pasa Es que Dios No quiere que ustedes Sean como Él Pero en que sentido Y ahí confunde A la mujer Confunde al hombre Entonces por eso les dice Van a ser ustedes Como dioses Conocedores Del bien y del mal Y viene la jactancia Viene la ambición ¿Verdad? Ay pues entonces Voy a ser conocedor Del bien y del mal Entonces voy a ser Como Dios Vamos En una forma de pensar Muy Muy tergiversada ¿Verdad? Voy a conocer Todos los secretos Entonces voy a ser Una persona muy importante Voy a tener Lo que antes no he tenido Y que interesante Para mí va a ser esto Entonces viene esa tentación Provoca la ambición De la mujer O la ambición del hombre Y viene el pecado ¿No? Querer ser como dioses Ahí está Conocedores del bien Y del mal ¿Y para qué? Para guiarse solos Para sustraerse de Dios Para hacer las cosas A mi modo Para sacudirme Del yugo De la obediencia Y ahí está La jactancia ¿Verdad? Esa es la vanagloria La vanidad ¿Verdad? Quererme ver Así y asá Ser más importante ¿Y dónde está La obediencia? ¿Dónde está La docilidad a Dios? Entonces viene Entonces Esa tentación Tan fuerte Para abandonar a Dios Cueste lo que cueste ¿Por qué? Porque yo quiero ser Como Él Conocedor de esto Conocedor de aquello Entonces ahí está La ambición Por tanto Un amor desordenado De la propia excelencia Se pretende Aparecer O tener más De lo que no Y ahí está La sugerencia Con esto concluimos La sugerencia Tan importante De la humildad ¿Cómo quiero yo Aparecer más De lo que soy? Todo lo que soy Y tengo Es de Dios Dios me lo dio Dios me creó A mí Tengo la semejanza Con Él ¿Qué más quiero? Y su mandato Fue este Pues entonces Yo como criatura Voy a obedecer Entonces la jactancia Está en que No, no, no Yo voy a hacer Las cosas a mi modo Bien hermanos Bueno Todo esto pues Relacionado Por la vanagloria Cuánto daño Nos hace la vanagloria Y cuánto entonces Nosotros tenemos La oportunidad Con la participación En los sacramentos Y también Revisando nuestra vida Llamados a Ser sencillos A ser humildes Y a no Ambicionar Las glorias vanas Tener cuidado Vigilarnos A nosotros mismos Para no caer En esto que contradice Nuestro ser cristiano Eres cristiano Pues entonces Imita a Cristo Por tanto Si te eres Y te llamas cristiano El ejemplo Y el modelo Para ti es Cristo Que no vino A ser servido Sino a servir Muchas gracias A todos Por su atención Gracias De todo corazón Se los manifiesto Nos vemos El siguiente programa Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radio Cristo Rey .org Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima